Buscamos jóvenes que deseen reinventarse y reinventar lo que los rodea, que no se conformen con observar. Jóvenes que tengan sed de aprender, de innovar y experimentar. Te buscamos a ti, que quieres prepararte para el futuro y con ello transformar tu mundo. TEP transforma el mundo. TEP transforma el mundo. Pucamayma en línea tiene clases asincrónicas, cuando quieras, donde quieras. Acompañamiento de profesores con amplia experiencia en sus áreas. Método de carrusel con 8 inscripciones al año. Título oficial de la Pucamayma con el aval del mesín. Pucamayma en línea, adaptada a tu tiempo. Súmate a nuestra comunidad virtual, ahora. Mi experiencia en Pucamayma ha forjado en mí un profesional con la calidad humana para hacer respuesta a las necesidades de nuestro sistema de salud. Desde el principio de la carrera, Pucamayma me recibió con los brazos abiertos y caminamos juntos durante mis estudios en medicina. Estudiar medicina para mí significó renovar la confianza en la universidad al cambiarme de carrera desde ingeniería industrial. En ocasiones, como estudiante, subestimamos las materias extracurriculares del pensum. Pero al reflexionar, me percaté del impacto que tuvieron esas asignaturas en mi formación, agregando valores que pondré en práctica como profesional médico. Durante todos estos años, tuve la oportunidad de aprender de muchos docentes excelentes. Tomé un poquito de cada uno de ellos y puedo decir que soy quien soy por ellos. Si me preguntas por mis compañeros, te pudiera decir que fuimos un gran equipo, como una familia. Juntos aprendimos a apoyarnos para poder llegar a ser parte de esta primera cohorte de profesionales de medicina del campus de Santo Domingo. Ya a la hora de las rotaciones hospitalarias, me di cuenta de lo importante de todo lo estudiado y de todo el conocimiento adquirido. En Pucamayma, no solo te formas como profesional, sino como un buen ser humano, lo que es imprescindible en la medicina. La Pontificia siempre está dispuesta a dar un extra para brindar una educación integral, ya que cuenta con una gran cantidad de herramientas médicas y tecnológicas que facilitaron nuestro aprendizaje de manera extraordinaria. La entrega de los docentes y su compromiso con los estudiantes fueron de las cosas que me marcaron, así como el respeto por cada uno de nosotros como individuos. El esfuerzo y la disciplina que requieren te convierten en un profesional integral por su compromiso con la ciencia y la verdad. Enhorabuena, queridos graduandos. Hoy, ustedes emprenden un nuevo camino. A dicho trayecto, llevan un enorme equipaje repleto de conocimientos, habilidades y experiencias que fueron adquiridas durante su formación superior. Esas herramientas profesionales y espirituales, de las cuales han sido dotados, les permitirán llegar con éxito a donde quiera que decidan ir. Mantengan siempre este firme compromiso con la sociedad, la verdad y la ciencia. Comparte a través de tus redes sociales los momentos favoritos y menciona a tu alma mater a través de arroba PUCMM, posgrado PUCMM con el hashtag 71gratextraordinariaCSD. Señoras y señores, buen día. Damos inicio a la ceremonia de la 71ª graduación extraordinaria de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra del Campus de Santo Domingo, en el que transmitimos en vivo por nuestro canal de YouTube, Pucamaima TV, el día en que tu esfuerzo se hizo realidad. Hoy, un nuevo grupo de hombres y mujeres, 152 graduandos formados en las aulas de esta Casa de Altos Estudios, recibirán los títulos y certificados a que son acreedores. Hoy egresan los primeros graduandos de la carrera de medicina correspondiente al campus de Santo Domingo. Saludamos a los señores profesores, los profesores eméritos, directores de escuelas, de departamentos académicos y administrativos, los coordinadores de programas académicos, los directores de centros de investigación, así como la presidencia de la Fundación Madre y Maestra, quienes se mantienen en sintonía a través de nuestra plataforma virtual. Nos acompañan también los decanos, vicerectores y el señor rector. En el inicio de este solemne acto de la 71ª graduación extraordinaria de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, escuchemos las notas del himno nacional dominicano y el canto a la universidad interpretados por el Grupo Coral de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Quis que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la faz sostendemos nuestro invicto glorioso bendón. Salve al pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que tempró el heroísmo viril. Más que es que ella lentó, meita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas el libre sabrá. Verdad y ciencia son tus caminos, madre y maestra tu identidad. Familia y patria son tu destino, avanza firme universidad. Familia y patria son tu destino, avanza firme universidad. En ti se agitan los corazones, que buscan luz en la oscuridad. No te detengas, defiende al hombre, el universo es tu facultad. Verdad y ciencia son tus caminos, madre y maestra tu identidad. Familia y patria son tu destino, avanza firme universidad. Familia y patria son tu destino, avanza firme universidad. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades académicas. Reverendo Padre, Dr. Cecilio Espinal, rector de esta Pontificia Universidad. El Dr. David Álvarez, vicerector académico. El Dr. Quiero Guerra, vicerector de investigación e innovación. La doctora Iluminada Severino, vicerectora de administración y finanzas. El Dr. Mariano Rodríguez, decano de la facultad de ciencias sociales, humanidades y artes. La profesora Yulisa Pichardo, decana de la facultad de ciencias económicas y administrativas. El profesor Julio Ferreira, decano de la facultad de ciencias e ingeniería. La doctora Marianne Butler, decana de la facultad de ciencias de la salud. El profesor Paulo Herrera Maluf, decano de posgrado. La profesora Evelyn del Rosario Veras, decana de Pucamayma, estudios en línea. La profesora Glenis Carolina Cava, decana de estudiantes de la madre y maestra. Del mismo modo, agradecemos la sintonía de los representantes del empresariado dominicano, los familiares y amigos de nuestros graduandos que nos acompañan a través de nuestras plataformas de redes sociales. Hoy, celebramos el resultado de tu esfuerzo. A continuación, nuestro rector, el reverendo padre Dr. Cecilio Espinal, dirigirá las palabras de invocación, así como las palabras introductorias de esta ceremonia de graduación. Un saludo con mucho afecto a todas las autoridades académicas, a todo el personal, a los docentes, estudiantes, y de manera especial a todos ustedes queridos graduandos con sus familiares. En este momento vamos a invocar al Dios de la vida que nos ha permitido este día y que nos ha permitido también tantos dones, tantas maravillas y tantas gracias en nuestro caminar y en nuestro proyecto de vida. Por ello, les invito a esa actitud de oración desde donde estén en este momento. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, fuente de la vida, de la paz y la sabiduría, esté con cada uno de ustedes. Iluminamos este momento con la palabra de Dios, tomada del apóstol San Pablo a Timoteo. Toda criatura de Dios es buena y no se debe rechazar nada, sino que hay que tomarlo todo con acción de gracias, pues es significado por la palabra de Dios y la oración. Palabra de Dios. Como nos invita el Señor y nos ilumina mis queridos graduandos y autoridades. En primer lugar, todo lo que Dios hace es muy bueno. Y nos remontamos al primer capítulo del libro del Génesis, donde nos dice que todo lo que Dios iba haciendo y creando era bueno. Cuando crea al ser humano, Dios resalta que es muy bueno. Por lo tanto, lo primero que resalta esta palabra es la bondad de cada uno de ustedes. Es la maravilla, el gran regalo de la vida que les ha dado. En segundo lugar, nos invita a ser agradecidos, pues todo lo que hemos recibido, todo lo que tenemos es obra y gracia de Dios. Por ello, mis queridos graduandos, ustedes que hoy llegan a la meta, esa meta soñada, trabajada y lograda con tanto sacrificio y tanta fuerza de voluntad, que se manifieste, que existe en lo más profundo de su corazón, un espíritu de agradecimiento a Dios. Agradecimiento a sus familiares y también a todos sus colaboradores y los docentes que les acompañaron por todos estos años. Por ello, con ese espíritu de oración y agradecimiento, vamos a tener la oración de bendición de esta graduación. Oremos. Te bendecimos, Señor Padre Santo, por cuya palabra y poder fue hecho todo, y por cuya donación recibimos todo lo necesario para vivir, crecer en sabiduría, en ciencia y conocimiento. Te pedimos que nosotros, tus fieles, obedeciendo de buen grado tu voluntad, usemos siempre con agradecimiento todo lo que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada una y cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Distinguidos miembros de la Junta de Directores, Vicerectores, Decanos, Directores, Docentes y Estudiantes, y todo el equipo de la institución, graduandos, familiares y amigos que nos siguen por los medios de comunicación y las redes sociales. A todos, un afectuoso saludo. En este día, su alma mater, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, celebra con alegría y entusiasmo la 71ª graduación extraordinaria, en la cual entregamos un significativo grupo de nuevos profesionales al país. Nos alegramos por ustedes y con ustedes, con sus familiares y amigos que los han acompañado durante estos años de formación, pero también con sus docentes y todos los que, de una u otra forma, han sido fuente de motivación y apoyo en este proyecto. La universidad está llamada a corresponder con la necesidad de formar personas con visión crítica y buscadores de la verdad, cultivar el espíritu de las personas a través de las artes, la cultura y la propia educación, para fomentar unos valores que reflejen un estilo de vida acorde a su propia naturaleza, identidad y dignidad. Devolver a la humanidad su propia humanidad, colocar de nuevo al ser humano en el pedestal que le corresponde. Por ello, hoy estamos de fiesta y celebramos con alegría este gran acontecimiento y este acto académico. Ante todo, queridos graduandos, sigan siendo jóvenes, hombres y mujeres con sueños, metas y proyectos en la vida. En su tiempo, Martin Luther King decía, tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. Hoy, ustedes inician una nueva etapa en la vida como profesionales. ¿Acaso se han preguntado cuáles son mis sueños, mis metas y proyectos como nuevo profesional? Serán tan grandes y llegarán tan lejos como grandes son tus metas y sueños en la vida. Pero trata de entregarte con pasión a eso que quieres y en eso que crees. Y no dejes que nada ni nadie robe tus sueños e ideales. Tampoco negocies tu integridad y tu conciencia. Al fin y al cabo, es lo único que tiene y la vía para lograr la felicidad y la realización. Distinguidos graduandos, les invito a estar conscientes de las realidades y desafíos de la sociedad y el país hoy en día. Además de la persona y el profesional que demanda esta sociedad. La cual necesita igualdad, libertad, oportunidades, seguridad, modelos y paradigmas de hombres y mujeres dedicados al bien, al altruismo y a la justicia social. No olviden que en cada encrucijada de la vida y del camino, estarán tomando decisiones ante oportunidades o propuestas. Traten siempre de discernir, de reflexionar y elegir lo mejor para ustedes y también para los demás. Traten de tomar decisiones desde el corazón y la conciencia. Traten de guiar sus vidas desde los valores éticos. Son la garantía del verdadero éxito y la verdadera realización como personas. Recuerden que en la sociedad y la vida laboral, la confianza no se da, se gana. Hoy las instituciones y la propia sociedad necesitan personas referentes en quienes confiar y modelos a seguir. Por lo tanto, busquen el éxito a base de un trabajo serio, responsable y honesto. A lo mejor parezca que es más lento este camino para llegar y alcanzar tus metas. Pero te aseguro que las conquistas por esta vía son duraderas y sostenibles. En todo y para todos, ante que un profesional sea un verdadero ser humano. Que si está preocupado por sus derechos, lo está aún más por el cumplimiento de sus deberes. No te hará un mejor profesional solo tu título que hoy recibes, sino también la impronta y los valores que adornan tu vida y el ejercicio de tu profesión. No vayas solo con la idea o la mentalidad de lograr tus propios intereses en las instituciones o la vida social. Ve más bien con el deseo firme y la radical convicción de lo que puedo aportar ahí, lo que puedo mejorar y lo que puedo colaborar para que mi entorno cambie. Que mi institución sea mejor y con ello crezcan las oportunidades para mí, pero también para los demás y esta sociedad que tanto demanda y tanto necesita. Sean agradecidos, humildes y amables. Valoren y correspondan de manera adecuada a las oportunidades que se le vayan presentando y den valor al trabajo por sencillo que parezca. Es el punto de partida para lograr grandes cosas y llegar a la cima. No olviden aquellas palabras del Papa Francisco. Cuando vayas subiendo, saluda a todos. Son los mismos que vas a encontrar cuando vayas bajando. Por tanto, mantén la humildad ante todo. No importa que te tilden de cobarde o poco habilidoso. Hazlo bien y te irá bien. Solo haces bien y ahí inicia el cambio en ti, en la institución y la sociedad. De eso se trata y por ahí se dan los grandes cambios. Cuando nosotros cambiamos. Nosotros y ustedes como estudiantes tienden a pensar que hay un corte entre la universidad y lo que viene después. Pero no es así. Hay una continuidad entre la universidad y la vida. Decía Norman Foster, gran arquitecto de la humanidad. Esos serán ustedes siempre estudiantes. La sociedad necesita profesionales que no descuiden su preparación continua y permanente. Fruto de la tecnología, todo avanza de manera muy acelerada. Fruto de la cuarta revolución industrial, habrá nuevos conocimientos, profesiones, estilos de trabajo que ameritan una continua actualización y preparación. De lo contrario, quedarán fuera de la competencia laboral y por lo tanto la inserción en el campo del trabajo. Se dice que los empleos o profesionales tradicionales que hoy conocemos, dentro de pocos años puede ser de que no existan. No se está seguro de lo que vendrá y cómo será. Solo se está seguro del cambio acelerado y continuo. Por tanto, la capacidad de cambiar, de prepararse y actualizarse, adaptarse a los cambios será determinante para aprovechar las oportunidades. No sean conformistas. No sean conformistas y piensen siempre en nuevos proyectos, ideales, utopías, metas y posibilidades. Esto les mantendrá motivados y enfocados. Eso les ayudará a mantenerse en movimiento y buscar nuevas formas de lograr y hacer las cosas. Recuerden, como dice un gran escritor, jamás se detengan ni te des por vencido. Si en algún momento no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, siempre sigue hacia adelante. Por ello, en esta nueva etapa que hoy inicia, como profesional, como decía San Francisco, empieza haciendo lo necesario. Después lo posible y de repente te encontrarás haciendo lo imposible. Por lo tanto, hoy inicias un nuevo camino, una nueva meta, que sea un camino de éxito, de logros, que sea un camino que realmente te lleve a reconocer la grandeza que Dios ha hecho en ti, para quien nada es imposible. Muchas gracias, ánimo y bendiciones. Procedemos de inmediato a la presentación de los graduandos de esta 71ª graduación extraordinaria del campus de Santo Domingo. El doctor David Álvarez, vicerrector académico, presentará al señor rector los miembros de la familia universitaria que han cumplido con los requisitos establecidos para recibir sus títulos en el grado correspondiente. Señor rector, tengo la satisfacción de presentarle a los miembros de la familia universitaria que recibirán los títulos a que son acreedores por haber cumplido con los requisitos establecidos en los estatutos y en los reglamentos académicos de grado y posgrado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para los programas de grado y maestría. En virtud de las atribuciones que me confieren los estatutos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, les otorgo los títulos y certificados de doctores y magísteres en sus respectivas áreas de estudio, con todos los derechos y privilegios que estos títulos conllevan. Los profesionales recién investidos de inmediato serán mencionados por los decanos correspondientes. Invitamos a la profesora Marianne Butler, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, para que proceda a nombrar a los graduados de los programas de nivel de grado de esa facultad. Daniela del Carmen Acosta Grullón, cum laude. Kendra María Aira Cabrera, suma cum laude. Carla Lauri Almanzar Sepúlveda, magna cum laude. Scarlett Nicole Álvarez Casado, cum laude. Jeremy Aquino. Yagna Lisbeth Arias Fernández. Gabriela Michelle Arocha Pérez, magna cum laude. De Nacira Tizol Rodríguez, magna cum laude. Luis Alfonso Báez Esteves. Jordi Batista Núñez, cum laude. Nicole Marie Valle Núñez, magna cum laude. Elizabeth Beltré Rincón, magna cum laude. Heidi Bencosme Reynoso. Nathalie Eureka Bencosme Veras, cum laude. Diana Elizabeth Vergés Carreras, magna cum laude. Axel Anthony Bisono, suero, magna cum laude. Nicole Denise Burgos Fernández, suma cum laude. Nicole Marisol Burgos Pérez. Jorge Luis Carrasco Mejía. Armando de Jesús Casilla Nova, magna cum laude. Hugo Víctor Sedeño Florentino, cum laude. Ginny Xiao Yin-Seng Feng. Cindy Checo Paulino, magna cum laude. Jorge Raúl Siriaco Cabrera. Cristian Alfonso Colón Berli, magna cum laude. Caroline Nicole Corniel Taveras, magna cum laude. Nicole Carolina Cruz Mercado. Diana Gabriela Cuevas Santana, cum laude. Nical Cuevas Tavares. María Alejandra de Aguiar Madera. Alejandro de la Cruz Guerrero. Laura María de León Santelices, magna cum laude. Rosagna de los Santos Casilla, suma cum laude. Nicole de los Santos Valerio. Meller y Camila de Mota Betemid. Nisberli Díaz Peña, magna cum laude. Sofie Michelle Díaz Salazar, cum laude. Jezabel de Jesús Domínguez García. Alejandro Miguel Domínguez Pichardo. Jorge Jeven Eiroa Rodríguez, cum laude. Pamela Escaño Bautista. Rogerio Miguel Espaillat, cum laude. Johanna Estrella Castillo, magna cum laude. José Antonio Estrella Morán. Natacha Carolina Fadul Castillo, cum laude. Ashley Carolina Fajardo Castillo. Ruth Marie Cassandre Ferdinand, magna cum laude. Aurisabel Fernández Almonte. Nicole Nathalie Flores Tejada, magna cum laude. Scarlett Fonder Amaro. Eisel Carolina Francisco Escoto, magna cum laude. Esther Galvez Espinal, magna cum laude. Annette Giselle García Delgado, magna cum laude. Hugo Rafael García González. Camila García Soto, magna cum laude. Miguel Germán Germán Burgos. Anjolibel Germosén Martínez, cum laude. Lucero Gil Hernández, suma cum laude. Ramsol Gil Núñez. Dolly Lazalet Gómez Herrera, suma cum laude. Krishna Carl González Carrillo, cum laude. Eliana Paola González González, cum laude. Scarlett Grullón Franco, magna cum laude. Rachel Grullón Grullón, suma cum laude. María Cristina Grullón Jorge, magna cum laude. Elio Manuel Grullón Rodríguez, magna cum laude. Elisabeth Guzmán Ledesma. Daniela María Jarkindegui Blanco, magna cum laude. Daniela María Enríquez Cabrera. Albert Enríquez Hermosén, magna cum laude. Frankeli Rafael Jiménez Castro. Roselín Geliza Jiménez Crisóstomo. Adelín Altagracia Jiménez Escalante. Airely Jiménez Olivares, cum laude. Miriam Jorquera Reviriego, suma cum laude. Jennifer Paola Curi López, suma cum laude. José Mauricio Lantigua Estrella. Florángel León Serrano. Janely López Bencosme, magna cum laude. Carlos Gustavo López Castro, magna cum laude. Ámbar Estrella López Rodríguez, cum laude. Joaquín Francisco Lora Rodríguez. Josué Alcidiades Madera Fernández, magna cum laude. Camilo Ernesto Madera Sánchez. Saélix Patricia Marta Estrella, suma cum laude. Dariana del Carmen Martínez Olivero. Dayuris Nicole Martínez Rosario. María Fernanda Martínez Vega, cum laude. Yumari Mencía Adames, cum laude. Frank de Jesús Molina Tavares. Gabriela Aimé Monción Cuesta, magna cum laude. Fernando Emilio Monegro Peralta, magna cum laude. Grisel Montero Blanco, suma cum laude. Gileny Margarita Morel Rojas. Karen María Muñoz Céspedes. Marcelis Núñez Cruz, cum laude. Estefanía Núñez Mejía. Iris Rosiel Ortiz Carrasco. Yunex Nicole Pacheco Pérez, cum laude. Mariel Carolina Peguero Grullón, magna cum laude. Raimer Inmaculada Peralta Cabrera. Ana Luisa Peralta Solano. Lois Solange Percivaldi Tejada, magna cum laude. Pamela Cristina Pérez Tejada, magna cum laude. María José Pérez Vargas. William Alexis Ramos La Santa, magna cum laude. Carl Hudson Ramonville. William Hernando Rey Cáceres. Juan Rafael Reyes Beltré, suma cum laude. Cintia Yamel Reyes Cruz, suma cum laude. Yarisa Reynoso González. Andrés Alberto Rivera Cortina, suma cum laude. Luis Emanuel Rodríguez Cabrera, cum laude. Saúl Rodríguez de León, cum laude. Luis Alejandro Rodríguez Espaillat, cum laude. Eduardo José Rodríguez Genao, cum laude. Yulisa Milagros Rodríguez Jaquis. Ángel Leonardo Rodríguez Lockhart. Alan Eduardo Rodríguez Pérez. Joyce Marie Rodríguez Divoni. Yanel Cirozaura Rodríguez Tallas, magna cum laude. María José Rojas Paredes. Roberto Aníbal Rosa Espinal. Camila Caridad Rosa Mendoza, cum laude. Francisco José Rosado Vargas. Emanuel Rosario Díaz, magna cum laude. Kimberly Salcedo Reyes, cum laude. Salma Arisbel Sánchez Fernández, cum laude. Gabriela Alexandra Sánchez Santos, suma cum laude. Jeffrey O'Neil Santana Marte, cum laude. Vilma Yamel Santana Matos, magna cum laude. Pamela María Simón Gómez. Sharina Jacqueline Taveras Rodríguez, cum laude. Diana Elizabeth Tejada Tavares. Kimberly Angeliz Torres Cabano. Maite María Ureña López, cum laude. Pedro Junior Ureña Rubio. Ana Karina Vázquez González, cum laude. Lizauri Maciel Vialet Jiménez. Catherine Lizeth Vicente Castillo, magna cum laude. María José Vidal Núñez. Lizeth Altagracia Hinoa Tejada, magna cum laude. Joel Martín Zapata Hidalgo, cum laude. El profesor Pablo Herrera Malov, decano de posgrado, nombrará la graduada del programa de ese nivel. Magíster en Mercado Técnico. Rosana Ramona Figueroa Vidal. Schloss Solester, dodge,ables. Rosana Ramona Figueroa Vidal, cum laude. Ricardoaaa Bah. Germana investments in Concluida la mención de los nombres de nuestros graduados, el reverendo padre, doctor Cecilio Espinal, nuestro rector, procede en estos momentos a tomar el juramento de los nuevos profesionales. Levanten su mano derecha. Juran ustedes por Dios servir a la sociedad, a la verdad y a la ciencia con el corazón puro y la voluntad firme a partir de este momento en que se les ha investido con títulos que más que derechos crean deberes. Fieles a las enseñanzas recibidas, a la mística que inspiró el trabajo de sus profesores y el de ustedes, al espíritu con que han de enfrentarse a los compromisos que como hombres y mujeres han contraído con la sociedad. Sí, juro. Servir a la sociedad, a la verdad y a la ciencia con el corazón puro y la voluntad firme. Si ustedes cumplen con este juramento, la patria será enaltecida y Dios les premiará. Les autorizo a usar sus anillos en señal de su compromiso con la sociedad, la verdad y la ciencia. Invitamos a la doctora en medicina, Cintia Reyes, quien se dirigirá a todos los presentes en nombre de sus compañeros de promoción y en el suyo. Buenos días, excelencias reverendísimas, señores miembros de la junta de directores, rector magnífico y demás miembros de esta comunidad universitaria, señores invitados especiales, compañeros graduandos, señoras y señores. Es para mí un verdadero honor dirigirme a ustedes en representación de los graduandos y graduandas de esta 71ª graduación extraordinaria de Santo Domingo, la primera de médicos en esta sede. Excepcional, es la palabra que llega a mi mente al tratar de describir esta increíble promoción de doctores en medicina, personas únicas e inigualables que eligieron el mismo camino, uno tan inadvertido y de película, diría yo. Piénsenlo, todos los sucesos que debieron pasar para que coincidamos aquí y ahora y que de alguna manera nuestras historias se entrelazaron. Cada uno lleva una parte de todos consigo, porque eso somos, el resultado del amor que recibimos de las personas que nos rodean. Y creo que hasta en el más mínimo gesto, eso se ve expresado. Lo primero que cruzó por mi mente, al saber que tendría la oportunidad de dirigirme a ustedes, es que hoy no están todos los que deberían estar aquí. Nos falta una pieza clave, nuestro Mauricio. Una persona que gracias a Dios tuvimos el privilegio de conocer y compartir. Cuántas cualidades en una sola persona. Cuántas cosas que decir y destacar. Pero creo que lo más importante es que fue una persona que dejó huellas. Mauricio con una sonrisa nos marcó. Con gestos sencillos nos marcó. Con sus ocurrencias, inteligencia, sabiduría y entrega nos marcó. Ciertamente creo que esa es la mayor lección que nos ha dejado. Estamos aquí para dejar huellas positivas. Somos lo que dejamos en el corazón de otras personas. Y este gran doctor, José Mauricio, la antigua estrella, amigo, hermano y compañero, dejó mucho en nosotros. Los invito a valorar cada momento, cada detalle y sobre todo a cada persona que tenemos en nuestras vidas. Los invito no solo a cumplir con nuestras responsabilidades, sino a vivir intensamente, amar, perdonar y disfrutar cada segundo que nos regala la vida. Ahora acarreamos una memoria que honrar. De no ser uno más. El ser extraordinarios en todo lo que hagamos es la mejor manera de llevar a Mauro en nuestros corazones. Y justamente excepcional es la palabra que se vislumbra en mi cabeza porque hemos sabido demostrar que los momentos oscuros de depresión, de tristeza, de sentir que la vida es demasiado, no son aquellos que nos definen. Resistencia, fortaleza, solidez. Nos definimos por la manera en que superamos y nos levantamos de cada una de las adversidades. Y puedo asegurar que esta promoción de eso sabe. Hemos enfrentado mil y una piedras en el camino. Sé que con esto todos están de acuerdo conmigo, pero echémosle un vistazo al pasado y recordemos que nada de esto nos venció. Hactémonos de lo único y memorables que somos. La manera de volvernos a poner de pie y hasta reírnos de nuestros problemas mientras buscamos soluciones realmente ha hecho este camino más llevadero. Y es que hemos aprendido a disfrutar y celebrar todo, tanto los momentos buenos como los malos. Hemos entendido la vida y para esto nos hemos llenado de valor. Qué orgullo, queridos compañeros, poder dirigir unas palabras a tantos excelentes profesionales. Creo en el potencial de todos ustedes. Confío en los frutos de todos estos años de arduo estudio y sobre todo porque sé que todo lo que hagan lo harán con un propósito. Lo harán para marcar una diferencia y dejar esas huellas. El mundo necesita eso. Necesita gente apasionada, gente que ponga todo su corazón en lo que hace y así lo haremos. Ya somos, somos ahora. No hay un momento perfecto para trabajar por lo que queremos. No hay un momento perfecto para empezar a ser felices. No hay otro momento que ahora. Somos grandes, sobresalientes y llegó la hora de creérnoslo. Sonaba muy lejano, pero somos profesionales preparados, honrados, valientes y con principios. Nada ha podido con nosotros. La pandemia del COVID-19 no nos detuvo. Los cambios generacionales no nos detuvieron. Los momentos de tristeza y frustración no nos detuvieron. Porque siempre resurgimos. Y resurgimos más fuertes y para ser mejores. Porque somos excepcionales. Quiero que salgamos al mundo convencidos de eso. Como dijo un viejo y sabio poeta, Walt Whitman, no abandones tus ansias de hacer tu vida algo extraordinario. Ciertamente hace falta valor para salir a la sociedad como médicos en estos tiempos. Somos la primera generación de médicos egresados de nuestra alma mater que inició y culminó su fase de internado rotatorio en medio de una pandemia. El amor por lo que hacemos y promulgamos es lo que prevalece. El amor y el servicio a la comunidad es lo que predomina. Como dijo Hipócrates en su célebre frase, dondequiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Y es exactamente ese amor inculcado por la escuela, además de nuestra responsabilidad, capacidad intelectual y profesional, lo que nos hace invencibles. Somos los profesionales de un nuevo mundo que estamos por descubrir. Siguiendo con Whitman, disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y asume la tarea con orgullo y sin miedo. Estimados graduandos, es un verdadero privilegio para mí dirigirles estas palabras. Ha sido un orgullo coincidir con ustedes. Llevamos estos años de lucha en nuestros corazones. Llevamos a todos los compañeros en nuestros corazones. Llevamos los recuerdos en nuestros corazones. Y agradezco a Dios por darme la dicha de formarme como doctora con ustedes. No me lo imagino diferente. No hubiese querido que fuese diferente. Tengo fe en ustedes. Y de ahora en adelante, a dejar huellas excepcionales. Felicidades graduandos. Con el canto a la universidad y el himno nacional dominicano, concluye esta ceremonia de la 71ª graduación extraordinaria de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Quis que ya nos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Y del mundo a la faz sostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve al pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó. Cuando en bélico reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que tempró el heroísmo viril. Más que estrella, lentó, mita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas el libre sabrá. Verdad y ciencia son tus caminos. Madre y maestra tu identidad. Familia y patria son tu destino. Avanza firme, universidad. En ti se agitan los corazones que buscan luz en la oscuridad. No te detengas, te defiende al hombre. El universo es tu facultad. Verdad y ciencia son tus caminos. Madre y maestra tu identidad. Familia y patria son tu destino. Avanza firme, universidad. Familia y patria son tu destino. Avanza firme, universidad. Les deseamos un feliz resto del día en la Pucamayma. Tu educación y camino al éxito no se detienen. Recuerda compartir en las diversas plataformas de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, tus momentos memorables con el hashtag 71GradExtraordinariaCSD y etiquétanos. ¡Felicitaciones a los nuevos profesionales! Mi experiencia en Pucamayma ha forjado en mí un profesional con la calidad humana para hacer respuesta a las necesidades de nuestro sistema de salud. Desde el principio de la carrera, Pucamayma me recibió con los brazos abiertos y caminamos juntos durante mis estudios en medicina. Estudiar medicina para mí significó renovar la confianza en la universidad al cambiarme de carrera desde ingeniería industrial. En ocasiones, como estudiantes subestimamos las materias extracurriculares del pensum. Pero al reflexionar, me percaté del impacto que tuvieron esas asignaturas en mi formación, agregando valores que pondré en práctica como profesional médico. Durante todos estos años, tuve la oportunidad de aprender de muchos docentes excelentes. Tomé un poquito de cada uno de ellos y puedo decir que soy quien soy por ellos. Si me preguntas por mis compañeros, te pudiera decir que fuimos un gran equipo, como una familia. Juntos aprendimos a apoyarnos para poder llegar a ser parte de esta primera cohorte de profesionales de medicina del campus de Santo Domingo. Ya a la hora de las rotaciones hospitalarias, me di cuenta de lo importante de todo lo estudiado y de todo el conocimiento adquirido. En Pucamayma, no solo de formas como profesional, sino como un buen ser humano, lo que es imprescindible en la medicina. La Pontificia siempre está dispuesta a dar un extra para brindar una educación integral, ya que cuenta con una gran cantidad de herramientas médicas y tecnológicas que facilitaron nuestro aprendizaje de manera extraordinaria. La entrega de los docentes y su compromiso con los estudiantes fueron de las cosas que me marcaron, así como el respeto por cada uno de nosotros como individuos. El esfuerzo y la disciplina que requieren te convierten en un profesional integral por su compromiso con la ciencia y la verdad. En la vida nos enfrentamos a nuevos y complejos retos, desconocidos e inesperados. He aprendido que para alcanzar los mejores resultados, es muy importante reaccionar a tiempo. En la actualidad, las maestrías de Pucamayma en línea se han convertido en la herramienta perfecta para mi desarrollo profesional y alcanzar una meta más. Pucamayma en línea tiene clases asincrónicas, cuando quieras, donde quieras. Acompañamiento de profesores con amplia experiencia en sus áreas. Método de carrusel con ocho inscripciones al año. Título oficial de la Pucamayma con el aval del mesín. Pucamayma en línea, adaptada a tu tiempo. Súmate a nuestra comunidad virtual, ahora. Buscamos jóvenes que desean reinventarse y reinventar lo que los rodea, que no se conformen con observar. Jóvenes que tengan sed de aprender, de innovar y experimentar. Te buscamos a ti. Que quieres prepararte para el futuro y con ello transformar tu mundo. TEP. Transforma el mundo. TEP. Transforma el mundo. TEP. Transforma el mundo. TEP. Transforma el wantsil. Domp Royera.